hola en el vídeo anterior les mostré lo que me parece que se necesitaría para cambiar ciertos paradigmas desde donde arrancar a tocar la batería y creo que hay que arrancar desde los swing feel eso es un compás de cuatro cuartos lo que había tocado swing guiado con bombo en un 3 y tambor en 2 y 4 eso le puse un nombre porque hay cuatro grooves más que se le agregan más elementos y que son esenciales los voy a tocar todos seguidos uno atrás de otro va a aparecer el nombrecito que le puse es un nombre metafórico que le puse a esos groove para identificarlos acá con mis alumnos o para decir bueno los cinco groove cuál te falta tocar mejor eso entonces les va a aparecer el nombre abajo hay uno de ellos que es el más famoso que es donde tocan unísono mano izquierda y mano derecha que tiene un nombre que se lo llama shuffle texas o shuffle de texas no pero bueno yo le puse old school shuffle y en el último que toco tiene cito a un baterista en el cual me influye influencié mucho que se llama stick jordan chequenlo y toca shuffle como los dioses y es algo que toco en el último y que toqué con un artista que se llama juan manuel soria junto con el bajista de papo en un en romafónic lo tocamos en vivo y toque ese mismo groove porque la canción lo pedía estos cuatro groove que ahora los toco seguidos con el groove del vídeo anterior con el swing feel uno con el groove uno para mí son uno mismo porque tienen que formar parte de la rutina diaria de tocarlos todos los días hasta sentirlos muy cómodos porque es difícil hacerlos sonar por más que suenen sencillos así que acá los dejo y nos vemos en el próximo vídeo gracias ah 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 Gracias por ver el video.